Dada al Padre toda gloria, dada al Hijo tu honor Y al Espíritu Divino, alabanzas del honor Adorarle, adorarle, adorada al Salvador Tributarle toda gloria, pueblo suyo por su grande amor Con mi voz clamé adiós, con mi voz clamé y anunciaré Pues cercano está tu nombre Los hombres cuentan tus maravillas Pero yo siempre anunciaré, cantaré alabanzas a Dios Pero yo siempre anunciaré, cantaré alabanzas a Dios Cada paso que das, por la senda que vas, hay un Dios que te ve Cada paso que das, por la senda en que vas, hay un Dios que te ve Dios te ve, Dios te ve, mira bien el camino donde vas Dios te ve, Dios te ve, engañarle jamás no podrás Yo quiero andar las calles de oro con Jesús Yo quiero andar las calles de oro Yo quiero andar las calles de oro Quiero andar las calles de oro Yo quiero andar las calles de oro Venceré porque él está conmigo Venceré porque conmigo va Venceré, vencerás, venceré, vencerás Venceremos en el nombre de Jesús Solamente en el nombre de Jesús Solamente en Cristo, solamente en Él La salvación se encuentra en Él No hay otro nombre dado a los hombres Solamente en Cristo, solamente en Él En San Juan 14, el verso 6 Dice el Señor, soy la verdad Soy el camino, también la vida Madre mía ni el Padre, si no es por mí Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Yo voy a morar en la patria celestial Porque hay vida, hay vida, hay vida en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Yo voy a gozar en la patria celestial Porque hay gozo, hay gozo, hay gozo en Jesús Gracias por ver el video